Tengo el agrado de presentar al señor Diego Zengberg, el exgerente general de la empresa Relix. Bienvenido. Muchas gracias. ¿La primera vez que participa de nuestro seminario de Blueberries Consulting? No, ya somos participadores de varios eventos, a veces como visitante, a veces como exhibidores. Buenísimo. Cuéntenos por favor en qué consiste la oferta de su empresa. Bueno, Relix Water se dedica prácticamente a desarrollo de proyectos agrícolas, desde el tratamiento de agua, especialmente osmosis inversa, y seguimos con el sistema de riego tecnificado, infraestructura, y en este caso estamos representando una startup israelí, que es la empresa Blumex, que se trata de polinización asistida, mecánica, sin el uso de abejas. Hasta el momento, ¿cuál de sus productos es el que ha tenido la mejor acogida entre los productores peruanos o asistentes a este evento? Bueno, Relix Water es muy conocida en el sector de arándano, especialmente entre los productores de arándano, somos líderes en tratamiento de agua y osmosis inversa, por ahí nos conocen, también por el riego tecnificado y en esta ocasión estamos presentando este nuevo producto de Israel. Ya para ir finalizando con nuestra entrevista, ¿qué le parece que Perú continúe liderando el mercado de exportación de arándano a nivel mundial? Sí, de todas maneras, vemos acá las charlas de los profesionales y la tendencia de los últimos años, y vemos que Perú tiene todavía mucho que crecer, pero seguirá siendo de lejos el número uno en producción de arándanos. No me cabe duda que así será. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!